Talibán Hermano, yo te hago estructuras que te manipulan No puedes hacerlo, no, esto es una locura, mi hermano Sabes que tú eres un paquete, ya mejor vete Sabes que en esta mierda, sabes que te gano 17 No sé qué estoy diciendo, pero ahora tengo una esta vez Bien, si yo soy un paquetén, tú eres un paquetón El puto Talibán, ya sabes lo que es improvisación Te falta demasiado cabronazo, no tienes el don Por eso vete, acabarás lisiado Igual que Indiana Jones, no sé si te has enterado Esto es freestyle bueno Y no hacer el mono, el trasado Súbete al árbol que solo tienes que estirar el brazo Ya sabes lo que hago, yo soy un enaguajo Eres un renaguajo, de ti paso, sabes que eres muy malo Yo vengo rapeando y sabes que te la clavo Sabes que lo hago hermano, te la vengo a colar Has dicho que cambié a la base porque la anterior no sabía rapear Mira hermano, sabes que te la enlazo, en esto eres muy malo Sabes que ahora mismo simplemente aquí ya te la clavo Tú te has tenido que portar muy mal Porque la verdad, los reyes magos me han traído un muy mal regalo Te voy a dar una lección, pedazos de maricón No es que no me sepa adaptar, es que la tengo quemada mamón Tengo demasiados años en el rap Tú cuando llevas dos días, es por eso que digas Ah, me mola, que fantasía Es nuevo para ti, lo que yo ya viví Por eso mira, me he tomado el biviprim Te falta demasiado para competir Y yo estoy relajado Todo jurado, amigo, soy gozado Mira, puedo hacerlo hermano, sabes que estoy al mando ¿Qué haces así? Estamos rapeando, no bailando Joder hermano, si es que sabes que estás bailando Yo tengo el estilo, sabes que esto aquí ya está pasando Porque tú eres un toyaco, mejor que te vayas a hacer rulet Tanto que te gusta bailar, pues mejor ponte a hacer un twerk Joder hermano, que te gusta mover del culo Esa cara no tiene ningún disimulo ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ruido! ¡Un poco jurado! ¡Pasa Tally Flow, señores!